¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Durante el último episodio de su serie The Bevers on Watch, Justin y Hailey Bieber respondieron algunas preguntas de sus fans. Sin embargo, el canadiense no dudó en abrir su corazón y detalló que estaba arrepentido de muchas cosas que había hecho en el pasado, aunque el mayor de ellos fue tras su boda con la modelo Hailey Baldwin. Por eso hoy te presentamos el gran arrepentimiento de Justin Bieber tras casarse con Hailey Baldwin. Desde que Justin Bieber y Hailey Baldwin regresaron, el cantante ha mostrado otra faceta suya, en la cual no ha dudado en abrir su corazón y revelar a sus fans varios detalles de su vida privada. Y durante este aislamiento social, Justin y Hailey han estado más en contacto con sus fans. De hecho, hasta lanzaron su reality show The Bevers on the Watch, donde recientemente se unieron con sus fanáticos en una transmisión en vivo, respondiendo algunas preguntas, por lo que un fan le preguntó a la pareja si había algo que cambiarían sobre su pasado. En un primer momento, el intérprete de Sorry expresó, probablemente cambiaría muchas cosas, no me arrepiento de nada porque creo que te hace ser quien eres y aprendes de las cosas", expresó Justin. Aunque el canadiense aprovechó la oportunidad para compartir sus pensamientos sobre las relaciones íntimas antes del matrimonio, asegurando que le habría encantado que Hailey hubiera sido la primera mujer de su vida en todos los aspectos. Si pudiera regresar y no tener que enfrentar algunos de los daños que sufrí, probablemente me habría mantenido virgen hasta el matrimonio", confesó Beaver, agregando. «Sé que eso suena loco, las relaciones pueden ser un poco confusas cuando eres activo con alguien», expresó el canadiense. Pero a diferencia de Justin, su esposa Hailey no se arrepiente por haber perdido su virginidad antes del matrimonio, aunque está de acuerdo que todo esto puede llegar a ser confuso más cuando eres joven. No sé si diría lo mismo, pero tuvimos diferentes experiencias con todo. «Estoy de acuerdo con el hecho de que ser físico con alguien puede hacer las cosas más confusas», admitió la joven modelo de 23 años. Así que parece ser que mientras Justin se arrepiente de que Hailey no fue su primera vez, a la modelo no le provoca ningún arrepentimiento. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.